Música Patanto chorizo, no hay pan, patanto chorizo. No hay pan, patanto chorizo, no hay pan, patanto chorizo. No hay pan, pa' tanto chorizo. No hay pan, pa' tanto chorizo. Obra un día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. El malo aquí, mi malo, será tuya mi frente, tu ilumbre todo y siempre. Para así levantar, huracanes de miedo, ante la libertad. Veremos el camino, en un mismo brazo, uniendo nuestros hombros, para así levantar. Obra un día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Para las cantanas, de los campanarios, y los campos desiertos, volverán a gratar. Unas espigas altas, dispuestas para el mar. Para un paque en los siglos, nunca fue repartido. Entre todos aquellos, que hicieron lo posible, por enfujar la historia, hacia la libertad. Obra un día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Así acababa el pasado sábado la manifestación del movimiento de las marchas de la dignidad. Pan, trabajo y techo se reivindicaba, y en medio de las luces de Navidad de la Puerta del Sol, la solfónica daba cierre a esta nueva movilización que, a través de columnas, llevó a miles de personas al centro de nuestra ciudad, para poner el dedo en la llaga de los problemas que tiene la gran parte, la mayor parte de la sociedad española. Un fin de semana intenso, donde, además, se cerraba ayer sobre la madrugada, en el filo de la madrugada, con los resultados electorales de las elecciones primarias de Izquierda Unida. Que también tuvieron su dimensión aquí en Vallecas, en nuestro distrito, en nuestro barrio, donde cientos de afiliados y simpatizantes de esta formación política acudieron a elegir a sus candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Está con nosotros Jorge Madrigal, que es del Consejo Político y portavoz de Izquierda Unida en la Junta Municipal de Vallecas. Bueno, Jorge, qué sorpresa. ¿Estás sorprendido con los resultados electorales? Buenas tardes, Paco. Teníamos una gran confianza en que podríamos conseguir esto, a pesar de que algunos de los problemas que nos han puesto en el desarrollo de la campaña lo ponían difícil, pero, al final, la mayoría de los participantes en estas elecciones democráticas ha dado su voto y los resultados que hay. ¿Cuáles han sido los resultados en Vallecas? Pues en Vallecas teníamos un censo de inscritos de alrededor de 540 afiliados y simpatizantes y, al final, acabaron ejerciendo su voto 417, más de 34 que no pudieron hacerlo porque, a pesar de haber sido inscritos, habían sido excluidos de los censos. No sabemos si por error... ¿El color de piel, el color del jersey que llevaban...? No, no sabemos por qué hayan sido excluidos, si por que algún administrativo cometió un error con el ordenador o qué, no lo sabemos. Lo sabremos en su momento y pelearemos esos votos. Bueno, y entonces, en Vallecas, ¿las candidaturas ganadoras quiénes han sido? Pues en Vallecas, en la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez alcanzó un número de votos de 213 y José Antonio Moreno sacó 191. Y en la candidatura al Ayuntamiento, Mauricio sacó 188 votos y Raquel sacó 217. Preveíamos esto porque hubo un gran número de mujeres que nos dijo que en esta jornada tocaba votar mujeres y hubo un gran número de mujeres que votaron fundamentalmente mujeres, lo cual me parece bien. Bueno, y globalmente los resultados no dejan lugar a dudas, ha sido muy evidente. No, no, las diferencias son bastante abrumadoras, tanto a nivel de Madrid Ciudad como a nivel de Madrid Comunidad, ¿no? Han ganado las candidaturas de Tania y de Mauricio con solvencia, con diferencia, con bastante diferencia. Bueno, uno de los aspectos más polémicos de estas elecciones es la idea, no sabemos si brillante y tal, pero surgida en cualquier caso a última hora de que los simpatizantes y los afiliados votaran en unas distintas. Sí, fue para la candidatura que nos hacíamos llamar, recuperar la ilusión, recuperar Madrid. O sea, la candidatura de Tania y de Mauricio fue una sorpresa porque no estaba previsto ni en el reglamento de primarias ni en ninguna de las circulares que habían salido antes de que empezara todo el proceso, ¿no? Y a la mitad del partido, a la mitad de la campaña nos encontramos que… La democracia orgánica, usamos aquello del tercio sindical… Sí, la democracia orgánica, yo qué sé, pero nos encontramos que nos sale una aromativa que dice que hay que votar en unas separadas afiliados y militantes. Entonces, nuestra candidatura se opuso en todo momento a que eso fuera así, pero la mayoría en el Consejo Político Regional a día de hoy sigue siendo la que es todavía y no pudimos evitarlo, pero nosotros estuvimos absolutamente en contra de… Eso también causó anécdotas a lo largo de la jornada de votaciones porque lo mismo muchos afiliados, que muchos simpatizantes, mostraron su protesta, porque eso tuviera que decir, lo entendían, lo entendíamos como una discriminación, ¿no? Es decir, son unas primarias abiertas en las que pueden participar, lo mismo afiliados que simpatizantes, ¿por qué discriminar en diferentes urnas el voto, no? ¿A qué atribuís este resultado, que no deja de ser sorprendente en Vallecas, teniendo en cuenta que aquí residen y forman parte de la organización de Izquierda Unida una parte importante de los dirigentes a nivel regional de esta formación, ¿no? Esto siempre se ha considerado un feudo de lo que es la mayoría de Izquierda Unida en Madrid. Pues, bueno, yo creo que hay dos factores, ¿no? Es posible que tengamos algo de culpa de estos resultados finales. Las mujeres y los hombres que hemos apoyado la candidatura de Tania y de Mauricio, que nos hemos empleado democrática y limpiamente todo lo que hemos podido. Pero, por otro lado, lo que se acaba demostrando es que la democracia acaba triunfando, ¿no? Y que cuando se deja votar a la gente en procesos participativos, la que gana es la gente y gana la democracia. Y a la gente le apetecía participar, los que han participado y los que no han podido también, y el resultado ha sido lo que ha sido. O sea, se ha debido fundamentalmente a la voluntad de la gente. Porque vivimos tiempos en que son necesarias nuevas políticas y hay un elenco muy grande de los militantes de Izquierda Unida y de los votantes, que ahora les hemos llamado tan simpatizantes en este proceso, que estaban requiriendo nuevas formas de hacer política. Bueno, parece que había un acuerdo, al menos formalmente, en la línea política a seguir. Es decir, que todos apoyaban o apoyan esta convergencia en el seno de organizaciones ciudadanas o de plataformas más amplias, como puede ser Ganemos. Pero, sin embargo, se hacía mucho énfasis, y sobre todo en algunos artículos que han surgido en prensa, que han salido publicados en prensa en las últimas semanas, que la actual, bueno, la actual, el coordinador de Izquierda Unida ha dimitido. Entonces, no sabemos ahora. Pero, bueno, lo que era la dirección que decía de que Izquierda Unida tenía que conservar su personalidad y tal dentro de cualquier plataforma electoral en la que se inscribiese. Bueno, sí, Paco. Todo eso que has contado, incluso, nos ha llegado a acusar la parte que hablamos, la actual mayoría en la dirección regional nos ha llegado a acusar de querer resolver Izquierda Unida, ¿no? Cosa que nadie en la candidatura de Tania y de Mauricio hemos planteado en ningún momento. Nosotros estamos por procesos participativos, por formar mayorías amplias, con otra serie de fuerzas políticas y de mayorías sociales, pero en ningún momento hemos planteado la disolución. Y lo que es la postura… Sí que es verdad que ha habido militantes de Izquierda Unida, y si me estuvieras preguntando a mí, yo te podría haber respondido, como Jorge Madrigal, yo estoy y hubiera estado incluso por la inmersión, porque me parece, como nos parece a muchos militantes de Izquierda Unida, que lo importante en este momento es hacer que desaparezca de los centros de poder el Partido Popular, acabar con el trabajo de instrucción que están haciendo del poco estado de bienestar que teníamos. Y para eso muchos entendemos que hay que hacerlo como sea necesario, fundamentalmente formando una mayoría amplia, lo más sólida y más amplia posible, ¿no? Pero bueno, la postura oficial de Izquierda Unida de Madrid fue, y así lo presentó en presencia de los seis candidatos en sede, Edi Sánchez, era que Izquierda Unida prefería la forma de coaliciones. Y esa es la postura oficial. Bueno, vamos a ir ya cerrando la... Perdóname, Paco, pero la candidatura de Tania y de Mauricio están profundamente a favor y convencidos de que hay que converger con Ganemos y con mucha otra gente más. Y vamos a hacer todo lo posible porque esa convergencia sea lo más amplia y lo más sólida posible. Vamos ya, como decía, hacia el final de la entrevista, pero hoy mismo había novedades y es la dimisión del coordinador general de Izquierda Unida de Madrid, Edi Sánchez. ¿Cómo valoras esta dimisión y cuál es el futuro inmediato que espera a Izquierda Unida aquí en Madrid? Bueno, pues vayamos por parte. La división de Izquierda Unida de Madrid yo creo que es una consecuencia lógica de los resultados de las primarias en función de que él era representante y representaba lo que representaba, que era la candidatura oficialista de Raquel López y José Antonio Moreno. Entonces, yo creo que es una decisión que en principio le honra y que se ajusta a la propia situación. Hay un nuevo proyecto político para Madrid en Izquierda Unida y lo lógico es que él, como poco, ponga su cargo a disposición de la organización. Vamos, que no le honra, es lo mínimo que tiene que hacer alguien que ha sufrido para palo tanto. La educación y la amabilidad no vienen nunca mal. Además, el tema este, yo creo que este planteamiento de las dos urnas tenía un efecto supuestamente envenenado en la medida de que yo creo que ellos esperaban, me refiero a ellos a la actual dirección, que en el censo de afiliados iban a ser claramente mayoritarios y iban a plantear un problema de credibilidad, de legitimidad a los resultados a partir de ese momento. Me gustaría hablar por los senderos, por lo que tú me quieres llevar, porque vamos a coincidir en muchas cosas, pero yo creo que vamos a evitar hacer política afición porque los resultados son abrumadores. No cabe ninguna hipótesis de duda ni de discusión. Entonces, los resultados son los que son y no va a haber ningún otro problema. Que alguien ha tenido en la cabeza poder utilizar unos resultados diferentes en diferentes urnas, pues ahora mismo es su problema. Y esto que hemos visto también en los últimos días, de pedir incluso que se retirara Tania Sánchez, por supuestas irregularidades que casi todas han sido mentidas, incluso por quienes lo han publicado, unas irregularidades que aparentemente están filtradas en la propia organización. Bueno, pues también ha habido una serie de barbaridades publicadas en la prensa, ni siquiera corroboradas, que luego han provocado rectificaciones en algunos periódicos. Entonces, bueno, pues en estas, por lo que se ve, en estas elecciones cada uno ha jugado su rol como ha querido, ¿no? Ha ganado, lo importante es que ha ganado la transparencia y que ha ganado la democracia. Eso es lo importante, Paco, lo demás. Pues en otro programa más amplio, si quieres, metemos por qué, sí que es verdad que habría mucho que decir. No habría que preguntarse cómo algunos de los datos que han aparecido en la prensa han surgido, ¿no? Como hemos dicho antes, off the record, pues sí, hay motivos para cabrearse y para poner en duda, ¿no? Algún problema puede haber ahora mismo porque, por ejemplo, aquí en Vallecas, a la candidatura de Tania y Mauricio se nos ha prohibido la utilización de la infraestructura del Consejo Político Local. Se nos ha negado el acceso a los censos y a la lista de teléfonos y correos de afiliados. Y simpatizantes en nombre de la Ley de Protección de Datos. Y luego tenemos constancia, porque así nos lo han dicho afiliados y simpatizantes, que han estado utilizando esos datos personas que no eran de la Secretaría de Organización. O sea, que si no se moderan y si no pide alguien un mínimo de perdón, pues si hace falta habrá que mirar incluso la parte legal para decirle a algunos que se han equivocado en manera y forma de realizar su trabajo, ¿no? Bueno, pues estamos en el mes de diciembre ya de 2014, hace tan solo unos meses. Quiero recordar que en el mes de mayo, que el rey de España era un tal Juan Carlos I, que el secretario general del Partido Socialista era Alfredo Pérez Rubalcaba, que el secretario, el coordinador de Izquierda Unida de Madrid era Edi Sánchez, que Cayo Lara, presumiblemente, iba a ser el candidato a las elecciones por Izquierda Unida. Y todos estos... hay un cambio, un plan renove, que yo creo que no le viene mal ni al país ni a los problemas que tiene este país para su resolución. Así que estamos en pleno... uno dice en cambio, yo digo en pleno meneo. Estamos en pleno meneo. Así que... y en este meneo están las luchas que hay, las movilizaciones que hay en la calle. La semana pasada tuvimos la semana de lucha y dentro de ello una acción que se llevó a cabo también en la Puerta del Sol y ilumináis las calles, apagáis las casas. Volvemos con el siguiente tema. ¡Encienden las calles! ¡Sin agua, sin luz, sin gas, sin miedo! ¡Sin agua, sin luz, sin gas, sin miedo! ¡Sin agua, sin luz, sin gas, sin miedo! ¡Sin agua, sin gas, sin gas, sin gas, sin gas! Conscientes del rechazo que puede provocar, llevan casi dos años ocultando a cuantos hogares han dejado sin suministro por no poder pagar la factura de la luz. Sin embargo, no es difícil imaginar que la cifra no ha hecho más que aumentar desde entonces. basta con hablar con nuestras vecinas o darnos una vuelta por el barrio para hacernos una idea de la cantidad de gente que sobrevive sin luz, sin agua y sin gas en sus casas. sino también vale como dato la petición que lanzaban hace unas semanas los bancos de alimentos solicitando que las legumbres que se donacen estuviesen ya cocidas. La gente ya no puede permitirse cocinarlas. Sin embargo, del otro lado las cosas son muy distintas. Mientras nos obligan a vivir sin poder encender una bombilla o ducharnos con agua caliente, las compañías eléctricas aprovechan para llenarse los bolsillos igual o más que antes. En realidad no es muy difícil averiguar de dónde han sacado todo este dinero. Nos lo han quitado a nosotros para poder obtener todos estos beneficios y seguir mandando a sus técnicos a cortar los suministros de las viviendas. Las compañías eléctricas se han contado con un aliado de gran ayuda, la clase política. Hace ahora un año el Partido Popular rechazaba en el Congreso la enmienda a la ley eléctrica que proponía que no se pudiesen efectuar cortes con impago a las familias más vulnerables. La cercanía de la Navidad ha traído otra noticia indignante. Mientras miles de viviendas se quedan sin luz, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido gastarse 1,7 millones de euros en la iluminación de las calles. No es difícil pensar cuántas familias que ahora carecen de luz podrían haber pagado sus facturas con este dinero. Pero el Ayuntamiento no parece importarle. Mientras alumbran las calles, apagan las casas. Los colectivos que formamos, la Asamblea de Vivienda de Madrid, del Movimiento 15M, creemos que esta situación no puede continuar. Una vivienda digna no es sólo un techo bajo el que cobijarse, sino un lugar en el que poder tener unas corrupciones debidas aceptables. No van a andar sin alguien. No van, no van a andar sin nadie. No van! No van, no van! No van! Venga, no van! lebmen y Project3!!! ivten a F conscious 네ア ¡Bien! 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 ¿Pero qué estáis haciendo? Hay que identificar a una persona que estáis haciendo. ¡Bien! 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 El espectáculo lo ha votado la policía. Y el espectáculo lo ha votado la policía. ¡Bien! 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 Por irritarme me la he grable de él. Mire, señor, aquí había una manifestación totalmente pacífica. Peleando porque los suministros suben cada año. Y la gente se queda con frío. No nos habéis dejado ni terminar el comunicado. Y ahora vais de simpáticos, pero a mí me habéis distorcido la muñeca y me habéis cogido de la cara. La voz del pueblo no es ilegal. La voz del pueblo no es ilegal. El martes 2 de diciembre se celebra el primer encuentro por el empleo y el emprendimiento del Puente de Vallecas. Diferentes entidades se unen, se reúnen para promover el empleo y el apoyo al emprendimiento en nuestro distrito. Uno de los distritos más castigados por el paro de todo Madrid, junto con, si no recuerdo mal, junto con el distrito de Vicálvaro y de Villaverde, son los distritos con mayor número de desempleados. Y para hablarnos de todo ello está Elvira Ojeda. Hola, Elvira. Que es una compañera que está en diferentes movimientos y que ha trabajado también durante mucho tiempo con el tema del empleo en nuestro distrito, fundamentalmente en el barrio de Fontarrón. Bueno, cuéntanos, ¿qué es este encuentro por el empleo y el emprendimiento? De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar, gracias por invitarnos a promocionar aquí el encuentro. Mi presencia ahora en esta mesa para el empleo de Vallecas es como dinamizadora de empleo, no solamente como trabajadora profesional. Y, bueno, entonces, te cuento. Nosotros llevamos en el barrio de Pozo, Entrevías, trabajando en un espacio que llamábamos Profesionales para el Empleo y la Formación, VK, pues algo más de un año. Y, aparte de intercambiar experiencias, formación, dificultades, problemas, pues teníamos interés en promover algo conjuntamente, crear un evento, hacer un acto común y presentarnos a los vecinos y a las vecinas del barrio, para que sepan que todos los profesionales que trabajamos en Pozo, Entrevías, alguna entidad también trabaja aquí en la otra zona, del otro lado del Mississippi, en Palomeras, sobre todo, pues que trabajamos coordinadamente y que compartimos a veces usuarios, personas desempleadas que tienen un problema que no podemos resolver, pues se lo pasamos a otras entidades que sabemos que trabajan con ese colectivo. Y, bueno, todas estas experiencias que compartimos de forma mensual, nos reunimos hasta ahora en servicios sociales, ha dado como resultado, pues, organizar este encuentro. Es un encuentro de entidades y empresas y personas emprendedoras que, a lo largo del tiempo, pues, en lugar de continuar buscando empleo, pues han tenido, pues, han creado una idea y les ha funcionado. Y hemos invitado a estas personas también, por si sirve de inspiración alguno, de las personas desempleadas que mañana quieran asistir al encuentro. Bueno, a nuestra espalda está el cartel que convoca este encuentro y vemos que hay bastantes entidades, incluso empresas importantes que apoyan la celebración de este encuentro. Cuéntanos un poquito. Bueno, el apoyo, las empresas son empresas invitadas que van a venir a explicarnos qué perfiles buscan ellos para incorporarlos a sus empresas, qué capacidades, qué cualidades, qué formación y cómo acceder, pues, bien a su base de datos para formar parte de futuros candidatos o bien dejar allí el currículum a alguna de ellas que va a recoger currículum. Ese es el aporte que van a hacer las empresas. Luego están las… Quien ha apoyado, digamos, de alguna manera, económicamente, es la impresión del cartel y unos dípticos que vamos a tener también como herramienta de apoyo para que todos los usuarios tengan un listado de todas las entidades que hay en el distrito, sobre todo en Pozo Entrevías, y que hacen cada una de ellas y que puedan utilizarla y acudir a ellas. Entonces, las empresas, ese es el papel que tienen. Muchas de ellas colaboran con algunas de las entidades, pues, para solicitarles perfiles, para incorporarlos a sus empresas. Y las empresas de autónomos o emprendedores que van a venir, pues, van a contar su experiencia. Entonces, nosotros el mensaje que queremos lanzar, sobre todo mañana, a la gente desempleada que venga y a las posibles empresas que nos quieran ver, es a las personas desempleadas que se apoyen en entidades que son muy especializadas en diferentes colectivos, en mujeres, en jóvenes, en población gitana, en colectivos en riesgo de exclusión, y que tienen profesionales en el distrito y en el barrio que les van a acompañar a lo largo de su itinerario de integración o de formación y empleo. Porque muchas personas ahora, de las desempleadas que tenemos, tienen un perfil que no tiene ninguna cabida o no tiene demanda o no tiene hueco en el mercado laboral. Y todas ellas necesitan, pues, como reinventarse de alguna manera o buscar un nuevo camino para volver al mundo laboral, que al fin de cuentas es el único camino que hace que al encontrar un empleo todos nos sintamos integrados de alguna manera en la sociedad, que es la única forma de hacerlo a través de un empleo digno y adaptado a tus capacidades y a tu formación. Una persona que… ¿a quién va dirigido este encuentro? ¿A las personas que están en una situación de desempleo, que vayan allí a conocer herramientas y también itinerarios para su inserción laboral o a entidades? Va dirigido a las entidades. Hemos invitado a muchas entidades que son de Puente de Vallecas y del resto de Madrid para que vengan a ver qué estamos haciendo nosotros. También nosotros, en esta mesa de empleo, nos hemos inspirado en otras mesas que funcionan desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en la de Centro, en la de Carabanchel, en otra que hay en Ciudad Lineal, que funcionan desde hace tiempo y están más organizadas. Y es bueno que en los distritos haya estos espacios de encuentro de las entidades que trabajamos con personas desempleadas. El acto o el evento, el encuentro, está dirigido a vecinos y a vecinas del barrio, a gente desempleada, a gente que quiera ir a recibir información, a informarse. Una parte también importante es que este vivero de empresas, que está aquí en el distrito, pues no es muy conocido, porque no es muy conocido por la gente desempleada del barrio y por los vecinos en general. Es un edificio muy… Unas instalaciones magníficas. La mayoría de la gente pasan por delante y no saben muy bien lo que es. Y es un espacio que está disponible para cualquier persona que tenga una idea, pero incluso no hace falta que tenga el proyecto. Puede tener una mínima idea esbozada y allí le pueden ayudar a avanzar en ese proyecto y si ese proyecto tiene una mínima viabilidad le pueden ayudar. A ver, eso es lo que es el vivero de empresas. Hay allí algunas empresas alojadas y tal, pero bueno, sobre todo también nuestro empeño en hacerlo en el vivero, el empeño de todas las entidades que formamos la mesa de empleo, es que fuese en el vivero para dar a conocer ese espacio también a los vecinos del barrio. Y que sea también un centro de referencia en relación con ideas de… Y que pueda ser un centro de referencia para personas que puedan tener ideas, como para entidades que quieran solicitar ese espacio para organizar allí algún evento relacionado, siempre parece ser que con el emprendimiento, el empleo y tal, que es la palabra de moda, pero que no todas las personas están… Que incluso estaría bien, ¿no?, que muchas personas que están en una situación de desempleo acudieran a estos encuentros para conocer también ese espacio físico, ¿no?, que es instalación, que es pública, que lo apagamos entre todos. Esa es la idea, que todos que sepan que es un espacio, un terreno del distrito que se ofreció, o, bueno, pues, donde se ha construido este espacio y que está bien que la gente conozca que está ahí, que es otra cara de Vallecas, que no siempre es los problemas los que ocurren en Vallecas, sino que también hay algunos espacios de emprendimiento, de creatividad, y que se puede recurrir a ellos desde una mínima idea de negocio, de proyecto, para que bien llevarlo adelante, para bien decir, mira, no, déjalo. Entonces, bueno, la Junta Municipal, a través de los servicios sociales, ha financiado el cartel, que lo quiero decir, no vaya a ser que esté la imprenta de la publicidad. Y, bueno, lo que queremos es, sobre todo, es que también la gente desempleada, que a veces va como culpabilizada a los sitios, porque ya cuentan que llevan dos meses en paro, que dos años, que ya no cobran nada, ya parece que van pensando que la responsabilidad es suya. Entonces, también en esos espacios de encuentro con desempleados, pueden crearse grupos de personas en paro, que puedan o buscar empleo juntos, o compartir información que unos tienen y otros no. También trataremos en este encuentro de impulsar grupos de personas que se unan para buscar empleo juntos y para buscar soluciones juntas, y autoapoyarse también. Pues muy bien, vamos a recordar entonces, no sé si nos queda algo más, Elvira, por hablar por… Bueno, no, porque yo creo que lo hemos dicho todo. O sea, el martes, día 2… Mañana martes… Mañana martes, de 10 a 2, en el vivero de empresas que está en la calle Diligencia. Sí, en la calle Diligencia 9. Ah, quería decir también que Leclerc ofrece, pues, en la pausa café, no teníamos nada para ofrecer ahí a la gente que asista, y va a ofrecer un desayuno, pues, unos zumos, unos bollos… Tortillas de patata, bocadillo de queso y de jamón, etcétera, etcétera. Eso es, nos va a dar el coffee break. Pues muy bien, Elvira, seguro que va a haber mucha gente interesada, muchos vecinos y vecinas parados y algunos que, vamos, tienen interés por todo lo que es el activismo y la dinamización social en participar en este primer encuentro por el empleo y el emprendimiento. Hace cuatro años, la semana pasada, se cumplieron cuatro años, el día 18 de noviembre, que aquí mismo y desde estas mismas mesas empezaba un proyecto, un nuevo programa, se llamaba La Tuerca. La Tuerca, que primero fue un programa de televisión, luego se convirtió en discurso y ahora en alternativa política, y en alternativa política seria de gobierno. Bueno, el pasado viernes, la semana pasada, se presentó en Madrid, en la CNAP, un libro que relata esa historia, la historia de cómo comenzó La Tuerca aquí en Telecá y hasta estos momentos, en que está construyendo una organización que se plantea incluso el tomar las riendas de este país. Allí estuvimos, estuvimos con algunos compañeros como Juan Carlos Monedero, Carolina Vescanza o Ana Domínguez, autora de este libro. Os dejamos con este relato tan actual. Cuando pusimos en marcha La Tuerca, estábamos cansados de estar cansados. No nos creíamos que los profesores de la universidad debieran estar en la torre de marfil de sus despachos. Entendíamos que no bastaba con diseñar los platos, sino que alguna vez había que cocinarlos. Y entendíamos que no hay nada más absurdo que un panadero que cociera pan solamente para otros panaderos. Y no entendíamos que fuéramos profesores de ciencias políticas que solamente actuáramos para otros profesores de ciencias políticas. Que nos convirtiéramos en cuadrillas cerradas de autorreferenciados. Que viéramos a ver quién hace la cita más erudita o más culta para que la reconozcan solamente gente que está al tanto de los arcanos de nuestro lenguaje. Decidimos echarnos al pueblo. Iba a decir que tengo un poco de apuro porque, claro, hablar después de un orador como Juan Carlos impone un poco, ¿no? Pero bueno, por suerte tengo aquí una chuleta y espero que se me entienda al menos un poco lo que quería contar. Yo hace casi tres años ya, mientras estudiaba un máster en edición en Barcelona, en buena medida por culpa y en realidad por gracias a Enrique Murillo, a quien está a mi izquierda, en una de las primeras clases vino como profesor invitado Juan Cruz, que imagino que conoceréis la mayoría, un escritor y un periodista muy conocido en este país. Y él nos habló de un término que era el espejo al borde del camino, que es la expresión con la que Stendhal, un literario francés del siglo XIX, describía lo que era para él la novela. Y Juan Cruz lo que pretendía hacer aquí frente a muchos de nosotros que éramos en ese momento aprendices del oficio, o ni siquiera, era decirnos que un editor tenía un poco que asumir también ese rol de hacer de, cosificándonos un poco, de espejo al borde del camino. Bueno, pues yo creo que eso es lo que intenté hacer hace aproximadamente un año, quizás ya más de un año, cuando le propuse a Pablo Iglesias hacer y publicar un libro sobre la tuerca. Digo que gracias por esta presentación, que entiendo una presentación de amigos, aunque no lo somos, porque acabamos de conocernos, pero que agradezco por lo caludosa y por lo amable. Gracias a Luis por haber puesto su trabajo y su esfuerzo en este texto. Gracias a Sara por haber puesto su trabajo en la tuerca, en Podemos, en una trayectoria que ya es muy larga, de mucho compromiso, de trabajo difícil, muchas veces invisible, muchas veces femenino. Es malo, ¿no? A veces. Creo que es muy bueno que estés en esta mesa y me alegra mucho compartirla contigo. Gracias, Enrique, por tus amables palabras, gracias a la editorial, gracias a todos, mis disculpas por llegar tarde, y gracias especialmente a Ana, porque si este es un libro sobre la tuerca, yo soy una intrusa. Si este es un libro sobre la tuerca, Paco Pérez, que está ahí sentado, podría levantarse y podría decir, impostora, impostora, tú nunca has ido a la tuerca. Bueno, he ido dos o tres veces, pero yo he ido poco a la tuerca. Sara lo sabe. Cualquiera podría decir que soy una farsando, ¿no? Y que me he colado en este acto y en este libro sin tener por qué. Y si este fuera un libro sobre la tuerca, Ana nunca me habría invitado a participar, y con razón. Yo no fui mucho a la tuerca. Ni tampoco voy ahora mucho a la tuerca. No porque ya tenga manía ni nada, sino porque tiene un horario muy incompatible con mi vida. Pero en este proceso de construcción de pensamiento crítico, y en este proceso de construcción de fuerza política, se aprenden muchas cosas. Hay una cosa que quizá no es que la haya aprendido ahora, pero sí ha cobrado otro sentido. Y es que el sentido, o lo que significa el presente, la historia, el relato sobre la historia, lo escribe el futuro. Y el relato sobre la historia de la tuerca, no se escribió en la tuerca. Se está escribiendo ahora. Y es por eso que Ana decidió invitarme. Porque adquiere sentido en mi presencia, en el relato sobre la tuerca, desde la existencia de Podemos. Si Podemos no hubiera existido, yo nunca habría podido estar aquí, ni hubiese tenido sentido que participase en este libro. Porque sí existe Podemos, y porque mi historia sí está imbricada en otros de los componentes, de los ríos, que desembocan en Podemos, que es la promotora del pensamiento crítico, que somos aguas, que son las experiencias latinoamericanas. Y que ese, digamos, ese trabajo común de reconocimiento mutuo, entre muchos compañeros que llevamos mucho tiempo en la academia, en las aulas y en las calles, defendiendo lo que pensamos y lo que creemos, tratando de convertir en cambio político lo que mucha gente lleva reclamando en las plazas y en las calles muchos años. Porque eso ha ocurrido así, por eso tiene sentido, creo yo, que Ana me haya invitado a formar parte de un texto sobre la tuerca. ¡Gracias!